Aquí está la cámara 90 grados El lente es el ángulo de 90 grados para que no pegamos ese ojo de pez La video resolución te va a grabar a lo que me gusta a mí es 1080 con 60 fotogramas por segundo El video formato será en el codec 264 formato MP4 La resolución de la fotografía será 16 megapíxeles Ahí ven todos los detalles 1080p de 2K, Wi-Fi ¿Qué hacemos? Primero la cámara Bien, ok Esta es la cámara, realmente pequeña Tiene el puerto por acá Mini USB El puerto de HD Y el micro Que está acá Aquí va la tarjeta Excelente Está bien protegido Este es el manual de usuario No 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 Cable de USB Unos stickers Y el manual de usuario Para cargar la batería Tiene que Hacerlo de esta manera Vemos los accesorios Esto yo lo compré aparte Esta es la memoria de serie 10 Esta es la memoria de 32 GB La que es compatible Esta marca es buena Luego traemos Esto de acá Este es el adaptador Un adaptador Acá están los demás accesorios Y vemos por acá Este es el cargador Y esto vendría a ser la batería Recargable Muy bien Eso es lo que les voy a mostrar Nos vemos Vamos